Saludos, en esta ocasión nos volvemos a reencontrar para hacer la presentación de un nuevo capítulo de CTA. Seguimos con la serie Percusionistas por el Mundo. Antes de continuar, quiero volver a agradecer a cada uno de los percusionistas y las personas que han estado involucrados en este gran proyecto. Siempre recuerda de seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube. No olvides nunca darle like y suscribirte a nuestra página oficial de Kigan Timba Autorico. Sin más, espero que disfruten este nuevo capítulo y como siempre les digo, vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!